Mi mujer me tiene un rezo Con el pobre del muchacho Tiene varios presupuestos Con el pobre del muchacho Déjalo venir que yo estoy aquí Le contestaré en Ariguaní Déjalo venir que yo estoy aquí Le contestaré en Ariguaní Le contestaré en Ariguaní Pa' que no les quede duda Yo le digo a mis amigos Mañana huipan del indio Para ver si me aseguran Mañana huipan del indio Para ver si me aseguran Déjalo venir que yo estoy aquí Le contestaré en Ariguaní 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 Le contestaré en Ariguaní